Ayer hablando, lo estaba escuchando a Jonathan Viale en la radio y le pidieron al chat GPT Evidentemente le habían agarrado, viste que le tenés que dar determinadas coordenadas para que hiciera poesías sobre cada uno de los periodistas Disparatado lo que hace ¿Bien hechos? Impresionante ¿Podríamos decir que está calificado? Impresionante, sí, sí, impresionante Bueno, ¿sabés qué es interesante? Porque vos hablás de la poesía y se puede hablar ya de varias áreas dentro de la educación Entonces, ¿qué hicieron desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires? Le preguntaron a más de 1800 docentes de tanto escuelas públicas como privadas Si el chat GPT, ellos pudieran identificar que dentro de estos trabajos están utilizando la herramienta El resultado parece sorprendente, dicen, bueno, 9 de cada 10 te dicen que se puede dar cuenta Si vos conoces a tu alumno, vos te tendrás que dar cuenta Ahí va Porque vos sabés qué línea de escritura tiene, qué razonamientos Si vos conoces a tus alumnos, lo que pasa es que yo no sé los docentes que tienen que estar de clase en clase De grado en grado, año en año, materia en materia, para poder juntar algún sueldo medianamente bueno Si tienen la capacidad de conocerlos Si vos los conoces, yo creo que te podés dar cuenta Yo creo que la frase, si no podés con tu enemigo, únete No, es que te vas a tener que unir, no tengas la menor duda, esto es camino de ida No esperes que esto vuelva atrás, más allá de lo que está haciendo, fíjate lo que está haciendo Suecia ahora Que prohibió todo lo que es pantallas en las clases y vuelven todos a los libros Yo estoy seguro que te tenés que unir Y creo que sí podés saberlo Y además, una cosa es, de vuelta Tomar el resultado de alguna pregunta que vos le hagas al chat Para después vos rearmarla, sumarle más datos y otra cosa, presentarlo entero Yo creo que también va a haber que hacer una reconversión en la manera de evaluar Pero también para que sea ya vía oral Cuando te digo vía oral es que puedan desarrollar también las temáticas Digo, bueno, presentame el escrito, pero desarrollame un poco más Bueno, yo te decía, si vos me preguntas lo de ayer de las poesías Y la verdad, vos te das cuenta enseguida si tu alumno escribió o no escribió una poesía Totalmente Eso lo sabés Pero eso tiene que ver el compromiso del docente con el curso Sí, y tenés que conocer a los chicos Exacto Tenés que seguirlos de cerca, que yo no sé si hoy lo pueden hacer, eso lo hacen Bueno, dentro de la encuesta, lo que le preguntaron también, que esto es clave Es si efectivamente los docentes creen que el chat CPT va a ser una herramienta para incorporar dentro de la docencia Si hay un porcentaje alto del 44% Hay varios reacios al cambio, te digo, hay varios reacios Bueno, siempre pasa Por eso Igual te va a pasar por arriba esto Esto te va a pasar por arriba Porque dentro de los motivos por los cuales los docentes decían Bueno, ¿por qué beneficios y dentro de qué por qué nos puede llegar a parecer perjudicial? Puede ser, fíjate, ¿utilizás la chat CPT en tu práctica docente? La mayoría no Pero un 22% está encontrándole un poco la vuelta Y después, ¿considerás que la herramienta impacta en la práctica docente? Si, algo, 44% Y tenés al 34% que dice si mucho Y después tenés una pequeña porción de la torta Pero arriba del 70% entienden que impacta Que entienden que impacta Pero después vamos a ver la próxima placa Que es los beneficios que ellos consideran Que la herramienta del chat CPT impacta de manera positiva Permite a los docentes ampliar conocimientos Acorta tiempos de trabajo Que creo que esta es la más importante Y brinda herramientas para generar prácticas innovadoras El tema de la negativa es Desincentiva el esfuerzo Y yo en esto coincido Si no lo sabés usar Si no lo sabés usar Si lo podés llegar a usar para que te Primero vamos a decir Bueno, a ver, desarrollá Bueno, lo podés usar para ayudar a Utilizando los prompts correctos Bueno